¿Cómo fue, Nano? De que conmigo no desprenden las garrapatas de que hablas pesta en mi sangre. ¿No son dulces? No, son de culebra. Pues aquí siempre hay una culebra. La culebra anda, es la garrapata cuando es el invierno, se suelta de la culebra porque ahora la mojada pasa. Y anda aquí un montón de garrapatillas. ¿Pues con de culebra, viadá? Pues es que vamos a ser ponzoñosas. Ah, es interesante. No, vieron cómo se estábamos aquí. Están estrabados ahí, sí. Ya cayó uno, miren. Cuarto. ¡Guau! ¡Igualito! Ya no voy a recordar lo tuyo, Nano, ya lo vamos a superar. Pero vuela, la lo miraba un montón. Está buenísimo, está buenísimo para... Está buenísimo, está buenísimo para pescar. Sí. ¡Guau! ¡Guau! Miren, esa es muy bonita. En las tardes, en las noches más que todas, es mejor, como les digo. Vamos a mirar esta, qué bonita. Vamos a mojar, rayadita. El día que vinimos, mamá, un pey. Ay, mira aquí está... La mojada de aquella. La mojada. La mojada. La mojada. Esa que la llenen. La mojada. La mojada. Ahí está un pobre chacalí. No la hay nadie. ¿Creen que va a salir la pupusia? Sí. Sí. Pecado fuera que no. Bueno, no, pero que lo vamos a echar después. Apenas vamos comenzando y ya se iba aquí una libra. Ya vamos varios. Ustedes le ganamos nosotros, Babia, la vez pasada, es que todavía le falta cámara. Sí, es que todavía nos alegren. La vez que nosotros venimos, agarramos más que ustedes ahorita. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue vos? Uh, hace una semana. Ajá. Y agarramos, la verdad. Sí. Vamos a venir a hacer una competencia. Casi la mitad. Babia, te estaba... Ay. Vamos a venir a hacer una competencia. ¿Cómo las hicieron? Te está restando, vieja. ¿Y a ti qué sería chivo? Ya sería chivo de hacer una competencia de hombres versus mujeres? A ver quién agarra siempre. En las mujeres ahora iría la Johanna. Y tal vez la Norma. La Johanna. Y la vieja aquella que tal vez. No, pero... Bien, yo ya tiré la taza ya una vez. No, pero... Y agarré uno. Yo también puedo agarrarlo. No, pero agarré uno. No, lo que cuesta es... Pero... Si no puedes agarrar... Si no puedes agarrar... Mamita, que te va a bajar uno. En la pireza de la anzuela. La quisiera ver allá en la... En la Bocana. En la Bocana. O en el estero. En el estero de la Baza. Ahí se va a bajar un anzuelo con anzuelo. Ahí sí está bien bonito. Y yo no entiendo por qué... Como la gente tiene paciencia para tirar el anzuelo. Y tiene que estar esperando un buen rato. Es que hay paciencia. Si no quieres que te guste. Ajá. Ajá. Si te gusta. Pero es bonito estar ahí con anzuelo así. Pero si sea... No te gusta. Si no le gusta pescar todas. Nosotros hacíamos varas de bambú. Y cortábamos los peces de cuerda así. Pero amarrábamos en las puntillas. Y así lo quedábamos. Ahí como hicimos la vez pasada. Así está. Cuando estuvimos grandes. Cuando nos teníamos sentidos, aventábamos hasta por ahí. Pescándolas pegadas. Voladas al pescado. ¡Puya, loco! ¡Qué grande! Que me pictura. Y así era. Una tortuga venía a agarrar un chamarro. De esos agarraba uno. Y de esos volados le cortan en la suerte. Y mira aquellos. ¿Y qué les ha pasado? Las patas. A mí no se me pegan. A quien no piensa las pueden ver. Pero en la parte íntima dice el yuca andar una. Para que son finitas. Yo no siento barrapato. Porque allí se le encarnan más a una. Y a veces es una rocha más grande a una. Ah, pues saco de las piernas para que no suban para arriba. Que buena que no andaba. No, fíjate. Mira, mira. Mira, mira. Ahí tiene, mira. No. No, ni la garrapata me quiere. Espere, pey. Que andan buscando garrapata. Mira, aquí tiene una. No. No hay alguna de tomate. No hay alguna de tomate. Mira. Vamos, pey. Esa es. 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 Ay, qué bonita es esta. A mí me gustan estas. Son burras. Mira fritas, qué ricas son. Son burras. De la garrapata. Me gustan más. Son burras. Las burritas. Ah, es más rica las capeadas. Porque el otro es más esponjadito. Y ese es. Es chimbolo. Es chimbolo. Son butes y chimbolo. Es que esto. Ay. Y los otros son chimbolas. Fíjate qué imágenes. Las gemas son chimbolas. Las grandes son chimbolas. Las gemas son chimbolas. Las gemas son chimbolas. Los valores son chimbolos. Mira que mi madre me dice. Aquel día. Cote dice, están brutazos así. Pues me sé, no. Es que acá no te comportas así. No, mi hijo nos habla pideos. Le digo. Es que en la casa, en la casa no habla mucho. No, no he descubierto ella. Por eso es que no. Mira aquí. Ah. Mira a la vez y buscándole la garrapata. Es que dicen que tengo, pero yo no me las miro. Cuando la estaban haciendo así, trabotarse. Porque eran dólares. Vean las monas. No, a mí como estas perros para versos. Si, en serio. Ahí está. Esperate. ¿Quién me lo viste? No, la vi y me metí como 15 ya. Yo porque no me he registrado todavía. ¿Por qué no me he registrado todavía? ¿Por qué? ¿Cuándo me la hiciste? Ay, la Jenny le estaba diciendo. Sí, va. Créeme. O sea, el lobo. Es que la chalita lo paga. Ya me iba a bajar con un gran farol en la noche. Las zapatas son unas que son como... Mira aquí va una. Sí, es que son piojillos. No, pero es que son piojillos. No, pero es que son piojillos. Ahora mete tus piojillos. Porque yo creo que no, las garrapatas son unas como muy claritas. Hay garrapatas grandes. Hay de todas. Hay de todas. Hay de clase, hay de clase media. Este es propio piojillo. Este es el piojillo. Este es el piojillo. Este es el piojillo. Este es el piojillo. Lo que hace es que se les deslizan. Lo que hace es que la muera. Yo porque me voy a poner lisa la... A mí también. A mí también, pero yo no lo voy a poner lisa. Vamos a ver los peces. Sí, está bien helado. La verdad sí. Está bien helado. Está bien helado. Para pasar un ratico así al suave. Al suave dije. No a la carrera. Si uno se moja los pies, no se le pegan la garrapata. ¿Na? ¿Has? No, no se puede. ¿Lo que se te deslizan. es que yo ya no sé, vamos para adelante o vamos para atrás muchas vamos para adelante, siempre para adelante no, ya creo que ah ya me picó la chicha lo con que dijiste eso voy a mandar un saludo ahí para mi amigo Gerardo que él lleva dos años de ver el canal y aquí lo estoy saludando aprovecha este es tu papá, ¿elma? si, también mi papá es elma, él sabe ahí estamos ahí chateando vaya pues también para mi amigo conejo, ok le faltaba el conejo, le faltaba no, sí, sí ¿quién? ¡guau! ¡guau! ya está más bonita pura poza, mamá no la había visto pura poza, le la vi sí, dice la otra la tirate ¡ay, cuyo ya! mamín la tirate, ya queremos que está ahí ¿qué anda mamín? sí ajá ¿cómo están? ¡Ay! Nadie le hizo caso a la puta. ¡Qué pena decir! ¿Quieres ver que yo les pregunte si me van a hacer caso? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Solo lo estamos! No le hizo caso ya. Lo que pasa es que yo le iba a decirles que por qué están dejando basura aquí. Eso de esto no me contestaron. Ah, pues dijeron, ¡Ay no! Ya vienen estos dijeron. ¿Cómo están de la basura? No, es que... Bueno, ya no se respetan. No se respetan. ¿Pero hay todavía? No, pero no como un segundo día. ¡Ay, yo no creo que las patas no me quieren todo! Las patas no llenan. ¿Por qué por los pedos te las miraste? Vamos a buscar la P.I. Ah, pues. ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¿Pero dónde se? ¿Dónde está la P? ¡A buscarla la P! ¿Dónde está la P? ¡A saber dónde están! ¡Ah, allá está! ¿Dónde dicen ustedes? Vean si te ocurran de aquí. ¡Ahí? Hoy no llegamos ni aunque nos pongan Lo que nos quieran poner Aquí fue donde le ganamos a Camarón Él no les pagó No quería aceptar la derrota Ah, tú siempre le ganamos Nosotros, ¿sabes con qué ganamos? Le ganaron a Camarón a esta bicha Le ganaron, capaz que él no aceptó a la bicha Aquí se siente tan rico, se siente tan fresco A ver, ¿por qué hago? Le dijera que vinieramos un día, pero es paja ¿A usted no viene? La ve así de científica, ¿por qué dice? Mira, no sé por qué aquí se siente fresco Pero se siente fresco y se siente bueno Le dije, aquí no sé por qué se siente tan rico, tan fresco Y no saben, mira todo lo que hay a tu alrededor Mira, los otros los venimos y ellos van a pescar No, pero ahí arriba, ¿verdad? Aquí está Pei Bueno, el que enana de la atarraya Es que pegan a la poniéndolo con cara Ah, pues vamos a ver, enana, como pesca, pues No, no, ¿por qué no hace bulla, pues? Nosotros buscando pez ¿Por qué no decís que vos andas eso? Nosotros estamos en la atarraya Pues sí, vos nada que ver el aseo, el gran calor que se siente En las casas de nosotros ¿Por qué está ahí tan lejos? Mi cuarto como acá, allá ven al río Y el peco es así, al río ¿A la pega? Ah, sí, pues si la chiquilla ¿Por qué no la llevas? Digo yo A ver, a ver, ¿cómo tienes suerte? No, 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 no tiene suerte Eh, oí, nano salado te están diciendo ¿Por qué no hay comida donde es peito aquí? No, no, no agarra nada Bien, pero aquí ya pasé echando peito Allá pasó, aquí con la base, aquí Pase a corrido el agua ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas a caer? ¿Por qué la tiras ahí? ¿Ah? ¿Por qué la tiras ahí si sabes que la va a pasar? Ah, bueno, por el piecillo en algún pasmado Ya va a mañana en la atarraya Venimos bastante ¿Por qué llegaron? Venimos bastante Sí, porque por allá íbamos ya llegando ¿Por qué se fue a tirar el pozo para después pasar? ¿A dónde vas? ¿A buscar el anano? No Él quiere buscar a anano ¿Qué? Abole, pues A pey A pey Conseguir a anano No sé cómo es que ustedes me pican A mí no me pican los animalitos Uy, ni a preocuparse A mí no le pican Yo no lo siento Yo otro yo le pico si quieres Pero es que las piernas se limpian así ¿Tenía? ¿Tenía que uno las anda adentro? No, no las siento Y le vienen a explicar cabal cuando está en el tribulto Hay gente uno que no se puede rascar ni nada Y solo sentí la presencia Y empezaba a hacerlo así Porque no había como rascar O para tener ganas de orinar también Porque a mí ya me pasaba esa vaina Me ha tocado decirme para el baño Y es como una coloradilla Hay una vaina amarilla Roja 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 Y cuando uno va a cagar y Chacorruca Y a ellos le pegan Una vez yo llegué Y con un volador Que enciende No, con uno Con un fósforo Con un fósforo Lo arranqué y así, mira Y me comiense los mero huevos Y me comiense a estar jodiendo Así, de parte de la casa Porque me doli Y como era jodiendo así Me puede quitar Como es con un puntito roja Yo así me la quitaba Y como así estaba pegada Yo así la movía para los lados Y yo la gotita después Y en una de esas Va llegando a mi papá Y me dice ¿Qué estás haciendo? No, nada Que me metí una coloradilla Anda echaste alcohol Pero a mí no me gusta Porque es mucho arde ¿Alcohol? Dice que le dijo alcohol Es que también Alcohol 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 No, alcohol Lleva R Alcohol 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 Va que también hay unas garrapatas Así como en el color rojo Rosado Así como Rojas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Micormos Pues sí, ya estáis visto No, también unas como color Este, gris, blancas No sé Los tanques Ah, también Los perros Como que son pasas Mira Ajá Hay de agarrar Los perritos Ahí está el chilono Aquí A ver, besita A ver En la primera parada Fueba Ajá En el muro Después de aquí Ustedes han pedido En el muro En el muro Está Ahí Mira Mira Es una gran basura Cuidado No vaya corriendo Va, tranquilo Yo me trajo Con el trapo Porque ahora les olviden No, ahí estaba En el muro Como era blanco Y yo lo conmigo Ah, pues chicos Les damos en otro video No Pero por mí era un bello.